En el día de Minecraft llevamos objetos hackers El lorito ha preparado objetos super extraños Mira este portal del nether portátil 30.000 likes y todo el mundo suscrito Para una segunda parte Buenas chicas, pues Hola a todos, que tal vez que soy Jardy Estamos en Minecraft Estamos con mi amigo Trollero Hola, mamá, una flor Eh, unas girasolas Unas giras... No, no, a ver, sí que es verdad Que giran solas, pero no se llaman girasolas ¿Cómo se llaman? Girasoles, toma Pero son girasolas porque giran solas Según a donde apunta el sol, ¿no? Amélo, ahí arriba Exacto Así que, trollero, vamos a esta villa A ver si encontramos un poquito de pan Hola, buenas tardes Mira, aquí hay dos de pan Vaya troncho de montaña tienes ahí delante, ¿lo has visto? No he visto nada, la verdad Me hubiese gustado verlo, pero no he visto nada en absoluto A ver, ¿dónde? Mira, aquí también hay más pan Yo primero voy a robar el pan, ¿vale? Tú ya, trollero loco Ya vemos Deja ya de robarlo todo, tío Hombre, un poquito de pan Toma, pilla ese pan Gracias Eh, hola, buenas tardes Eh, hola Aquí hay dos caballos Eh, hay una Hay una herrería Hay una mina, pero no es la mina del pozo ¿Una herrería? A ver, a ver Uy, que me choco con la puerta Ah, pero hay un ender chest ¿Cómo? Hay un ender chest aquí ¿Pero qué haces? Pero quiere pan ir Un poquito de... Que tengo el pan aquí hecho Que quiero un poco... Uy, wow Uy, wow Pero, a ver Pues te ha salido bien la jugada, la verdad Perdón, perdón Perdón A ver, déjame a mí también Oye, pero que hay un ender chest ahí ¿Pero cómo va a haber un ender chest? Te lo prometo que hay un ender chest ahí Pero no entiendo muy bien el por qué O sea, no entiendo qué es lo que ocurre Mira Eh... A ver, vamos a verlo ¡Hala! ¡Hay un libro! ¿Cómo? ¿Cómo? A ver ¿Tú lo puedes ver? Sí, hay un libro Pero no se supone que los ender chest no podemos... O sea... El ender chest no es para compartirlo Es mío propio Pero... A ver, venga ¿Tienes este libro? Míralo A ver, ábrelo A ver qué pone Lébelo ¡Hola! Dice... ¡Hola a todos! Hoy vais a ser hackers Más bien vais a craftear cosas hackers Buscad los cofres secretos cerca de la villa Atentamente, Lorito Joder, tiene colores, eh Pero vine con colores hackers Vale, yo voy a dejar el libro aquí Si tengo un problema Yo también Y me voy a salir de aquí A ver, señor Golem Es que eres tonto Es que ahora no le puedo salir, eh Te has dado cuenta, ¿no? Te has dado cuenta de que ahora mismo no... ¿Qué? ¿Te has metido una colleja? Hola, buenas tardes A ver, señor Disculpe Ha sido sin querer la torta O sea, es que no era posta para nada Vale, eh Vale, hay que buscar un poquito... ¿Qué era? ¿Cofres secretos? Cofres ocultos, ¿no? ¿Secretos de la villa? ¿Cofres ocultos? ¿Secretos de la...? He encontrado uno He encontrado uno Ahí hay uno La verdad que... Muy oculto no estaba, eh Hombre, a ver este... A ver un poco, ¿no? ¡Ahora! ¿Qué ha pasado? Pero si no está el cielo nublado ¿Cómo me ha caído un rayo? A ver, hay... ¡Trolero! ¡Párate! Que me voy a morir al final Oye, pero dentro, ¿qué hay? No lo sé, a ver... Perdón Eh... Mira... ¿No es un... Una... Un crafteo de cactus? Un crafteo, ¿no? Uy, va... Disculpe dejar de... Me voy a morir al final, eh Me voy a morir Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero Me muero, me muero Para, para, para Me muero, a ver... No hablas más, eh ¿Puedo salir de aquí sin morir? Por favor, gracias Eh, pero ¿por qué eso explota? No entiendo ¿A dónde te dejo la mesa de crafteo un poco? Ahí, en el árbol Ahí, en el árbol, ¿dónde es un poco? Aquí Aquí, en el árbol este ¿En cuál árbol un poco? Ah, en ese árbol Vale, voy, 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 voy A ver, el crafteo secreto ¿Pero qué me dices? ¿Pero qué es esto? Qué chulo Pero bueno, ¿cómo me pongo esto? A ver ¡Mira! Pero... ¡Me lo he colocado! Pero ¿y esto cómo funciona ahora? Hola, chaval ¡Ya! Perdón, 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 perdón Perdón, perdón Cuidado, eh Eh... Ahora pincho, eh ¿Ahora qué, golem? Ahora pincho Bueno, si le pego lo mismo Me da igual, le da igual Mira, mira, le voy a rascar, mira Le voy a rascar, le voy a rascar Toma Toma, te rasco, te rasco Estoy rascando el hombro Toma, te pincho Toma 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 Creo que no le afecta Creo que no le afecta Este señor Vale, necesitamos Otro cofre secreto Con otro cofre secreto ¿Dónde podremos encontrar Algo secreto? Con el coso secreto Con el coso Seguro que aquí en el agua No, en el agua no hay nada Eh, en la mina del pozo He mirado antes Y no había absolutamente nada tampoco Aquí arriba, aquí arriba Mira ¡Trolero! Ven aquí Ahora... ¿Dónde estás? Ahora mismo Acabo de encontrar Un lugar secreto Dentro del lugar secreto ¿Cómo? No te lo vas a creer Seguro que por aquí Hay algo Vale Cuidado con los pinchos Recuerda que si ¿Cómo que no vas en la villa? Está debajo de la villa Por lo tanto esto es la villa Cerca de la villa Seguro Estoy... Vale, por este lado igual no Vamos por el otro Por ahí no era, Tolero Ya te lo digo yo O sea, si me pe... A ver, pese a que si te pegan Se hacen daño Ya Pero no es suficiente quizás A lo mejor me muero yo antes Vaya torta ahí ahí Te digo ¿Cómo bajamos sin morir? Esa es una buena pregunta ¿Qué pasa? ¿Qué oje? Uy, va Uy, va Toma Adiós Compra pan Hay algo ahí abajo Creo que no me va a poder contestar Creo que no va a poder contestarme Y ahí veo un poco de agua ahí abajo ¿Dónde? Justo debajo Vale ¿Y tú crees que llegamos ahí? Yo creo que no Pregunta a tu amigo Es que ese colega tampoco Ha sabido muy bien Joder Vale, yo creo que sobrevivo Atento, no Ay, no De milagro Si lo consigues, sobrevives Mira, ahí mejor, la verdad Ahí mejor Vale, vale Bajamos, eh Mira, ahí hay agua Ahí hay agua Tenemos que intentar llegar ahí Eh, no sé muy bien cómo Pero estamos bajando mucho A lo mejor aquí no hay nada ¿Pero cómo no va a haber nada, Tolero? Pero si esto está súper escondido Aquí tiene que haber algo seguro Vale, yo creo que si recupero toda la vida Cayendo ahí, no me muero ¿Tú qué crees? Bueno Mira, ahí Salta ya No, no tengo vía suficiente Espérate Espera Salto yo ¡Yupi! Vale ¡Yupi! Joder, me hacen falta piernas ya, eh Sí, la verdad que me he quedado yo De aquella... ¡Mira! Un cofre secreto Te lo dije Es que no confías en mí para nada en absoluto, macho Esto es increíble Yo cuando te digo Digo, 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 Diego Cuando diga, digo, digo, digo Así que a ver Otro... Es que, claro ¡Pero qué asco! ¿Cómo te cae un rayo en una cueva? Eh, Tolero, no entiendo nada en absoluto, la verdad A ver Uy, vos Vale, pillo esto Lo pillo, lo pillo, lo pillo Uf, 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 uf Chaval Vale ¡Trolero, pon la mesa de crafteo! ¡Gabango! Toma Vale Voy a hacer esto ¿Y esto qué hace? No me lo puedo creer, Tolero ¿Qué ocurre? Mira lo que tengo Mira lo que tengo, Tolero ¿Es un portal portátil? No creo que sea esto un port... No, no puede ser Pero hombre Es que esto es muy hacker ya, eh Eso es demasiado hacker, eh Voy ¡Trolero! Uy, vos Hola ¿Dónde estás? ¡Hombre, Tolero! ¡Qué bueno! Venga, vámonos Vamos a ver qué hay por aquí A ver Subo, subo, subo Hola Ahí nos tienen que... El ahorito nos tiene que poner parkour en todos los lados, macho Qué pesado Está pesadísimo este tío A ver ¿Qué hay por aquí? Venga, venga Subo Eh, cuidado, Tolero, cuidado Cuidado, te persigue un cerdo Pero, ¿por qué hay un...? No me persigas, Tolero No, no, no Yo persigo al cerdo Que persigas al otro cerdo Me mata Vale, eh Aquí hay un cofre Me llevo lo que hay en el cofre rápidamente Y me voy Llévate un poco Me voy ¡Trolero, me tengo que ir! ¡Trolero! ¡Trolero! ¡Carre, carre, 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 carre! ¡Me mata! Qué guantazo le ha dado, macho Ay Ay, vale, he salido Eh, voy a llevar un poco de pan Trolero Eh, ¿qué te ha pasado ahí? ¿Cómo has muerto? Pues porque estaba la vuelta del cerdo He visto que no podía contigo He dicho, pues venga ¿Te has llevado cosas que había en el cofre? Me he llevado un montón de camas Vale, es que se supone No lo sé Es que mira, me han dado ¿Vale? Es que no sé qué hay que hacer con esto Me han dado piedra y camas No me lo puedo creer ¿Y qué haces con eso? No me lo puedo creer ¿Cómo haces eso? ¿Tienes que rodear una piedra con camas? He puesto una cama Y cuatro de piedra, uno a cada lado Piedra base No me lo puedo creer, trolero ¿Pero para qué quiero hacer piedra base? No entiendo nada Hacerte una casa indestructible Claro, pero entonces tendría que gastar muchas camas Ah, porque es bedrock No cama roca Ay, de verdad Oye, pero a lo mejor puedes hacerte una armadura de bedrock Eh, no creo No creo, la verdad Eh, no creo que haya hacke... O sea, no creo que haya crafteos tan hackers, la verdad Eh, yo me espero hackeos hackers Pero igual no tanto, la verdad Tornero Hay un cofre debajo del agua ¿Cómo va a haber un cofre debajo del agua? Hay un cofre debajo del agua Oye, no tengo pan ¿Tienes un poco de pan? Claro, toma Es que me he quedado sin pan Me lo he comido todo Ala, ¿qué cantidad de pan tenías? Claro, soy hacker Es verdad, eres hacker Hemos hecho crafteos hackers Vale, ¿vas tú a por el cofre o voy yo a por el cofre? Pero, ¿por qué gastas la bedrock? Porque soy hacker A ver qué hay aquí Vale, ¿qué es esto? ¿Es un crafteo o qué? Vale, me lo voy a llevar en orden porque si no no me voy a acordar, la verdad Ay, 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 ay Pero... Ánimo Inu... pero inútil Es inútil de verdad, eh ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, eh? Vale, me llevo esto por aquí, mesa de crafteo, cataplown Y hacemos esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí y esto aquí Eh... no funciona No funciona Espera, ¿no nos habrán dado poder solo a bedrock, no? A ver, si yo coloco dos de bedrock aquí, no funciona ¿Y así? No ¿Y así? Tampoco ¿Y así? ¡Hala! ¿Qué es esto, trolero? ¿Qué es esto, trolero? Cuidado ¿Qué es? ¿Cómo? Eh... ¿Qué haces? Es que... No sé cómo funciona esto ¿Qué estás haciendo? O sea, no funciona ¿O qué tiene que hacer? ¿Tú ves algo? A ver No, no veo nada Voy a ver si puedo... ¡Aveja! Oye, pero que esto... es que no funciona Oye, igual necesito algún tipo de... ¿Munición? ¿Munición que no tenemos o algo? Oye, pero ¿cómo has hecho esto? ¿Yo lo quiero hacer? Pues, eh... Con los objetos que había en el conflit de bedrock Tío, no entiendes que no funciona esto ¡Hala! ¿Qué ha hecho esto? ¡Que ahora me ha funcionado! ¡Guau! ¡Espera! ¡Ojo! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Eh, eh, eh! ¡Rolero! Esta espada es súper espada No, pistola ¡Rolero! ¡Rolero! ¡Ay, muchas gracias! ¡Rolero! ¡Rolero! ¡Quiero salir de aquí! ¡Por favor! ¡Me estoy agobiando mucho! ¡Ah! ¡Me he picao una... ¡Araña! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quida! Acaba de ocurrir Creo que la hemos liado ¡Vale, vale, trolero! ¡No utilices esta arma! ¿Vale? Está muy chetada, la verdad Pero... ¡Toma! ¡Pubre oveja, eh! ¡Pubre oveja, trolero! La verdad ¡Pubre oveja! ¡No, no, no! ¡Vete, vete ahí! Se acabó Se acabó Se acabó muchísimo Ya está Se acabó un montón, la verdad Se acabó un montón ¡Trolero! ¡Creo que deberíamos devolver a la villa! ¡Vaya a ser que nos hayamos dejado! Algo de un crafteo Seguro que hay algo más hacker todavía ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Aquí está la villa, trolero! ¡Aquí está la villa! ¡Toma, disparo! ¡Uy! ¡Toma, disparo! Ya está ¿Qué acabo de hacer, chaval? ¡Eh! ¡Ojo! Aquí hay un cofre ¡Hola! ¿Y esto? ¿Vale? ¡Galletas! ¡Galletas! ¡Toma! ¡Qué galleta! ¡Eh! ¿Y esto? No sé ¿Qué? No sé ¿Le puedes comer una galleta? No puedo Voy a comerme yo una galleta ¡Y, ti, 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 ti! Joder, lo que acaba de pasar Apañadísimo ¡Te has convertido en un aguilucho! ¡Pero, trolero! ¡Quieres volver a la normalidad! ¿Cómo? Pero agarres un... Eres un... ¿Qué eres? ¡Es que me he comido una galleta! ¡Y me he convertido en un alai de estos! A ver Y ahora, pero, ahora que... Uy, 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 uy Y tengo po... Tengo pociones o algo O sea, tengo algún tipo de... No sé, ¿qué hago con esto? Oh Oh Oye Oh Para, para, no me pares ¡Sí! 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 ¡Soy el mayor hacker del mundo! ¡Hice creer a trolero que me convertí en Arai! Jejeje Jejeje